¿Qué es la tradición de la tradición? ¿Qué es la tradición de la tradición de la tradición? ¿Qué es la tradición de la tradición de la tradición? La tradición de 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 la tradición. ¿La gente consulta, las lleva directamente? ¿Ya las cuenta por cada integrante de la familia que van a estar en la mesa para recibir el 2020? 20 y normalmente todos los años te piden la uva por esta tradición te piden un racimito según si es grande si es chico y obvio que cuentan por los integrantes que hay en la familia un racimo para estimar no con cuánto me qué costo tiene un racimo y más o menos un racimito medio kilo que saldría 75 pesos en la cual entran unas cuantas uvas porque son chiquitas muchos mitos muchos mitos que hoy en día necesitamos creer en algo entonces creo que más que nada por eso hacemos las tradiciones que más que nada